Buenas noches, nos encontramos con... José Chacha Jiménez. José Chacha Jiménez. Quiere reportero. ¿Cómo está José? Gracias, estoy bien. ¿Qué pasa aquí? Estamos en la manifestación que... porque en Ferguson dejaron libre al policía que mató al adolescente negro desarmado. ¿Por qué estamos aquí, José? Bueno, yo estoy aquí porque esto ya es costumbre, que siguen haciendo esto desde que yo era pequeño. Que pasan cosas y entonces a la gente de la comunidad no le ponen atención. Y, o sea, respetamos, necesitamos seguridad, pero necesitamos, no necesitamos racismo y discriminación. ¿Qué piensas del veredicto? ¿Cómo del veredicto? ¿Lo dejaron libre? No, eso se sabía que lo iban a hacer, que lo iban a dejar libre. Especialmente en un área de racismo, de puro racismo. En Philadelphia, en Missouri, perdón. Ferguson, Missouri. Eso iba a pasar. Eso está pasando ahí, como yo digo, muchos años ahora en los barrios pobres, que no respetan la gente que vive ahí. Siguen empujando a la gente para afuera de la ciudad. Ahora estamos en los suburbios, pero todavía estamos en los barrios pobres. ¿Y qué podemos hacer para defendernos, José? Bueno, lo que estamos haciendo aquí hoy, organizando. Yo vine aquí como un ciudadano de Grand Rapids. No, vine con dos o tres amigos que están por ahí. ¿Juntarnos y ir a hablar con la policía? Y unirnos, porque aquí necesitamos más unión entre las comunidades, las varias comunidades. Yo creo que así hay más poder. Bueno. ¿Algo más, José, que le gustaría agregar para el público de GrandRapidTiempoLatino.com? Vamos a seguir hablando con gente y uniéndonos, uniéndonos mutualmente para los problemas que existen en la comunidad. ¿Alguna acción que se tenga programada para...? Bueno, nosotros tenemos una acción, pero es marzo. ¿Marzo qué va a pasar? Que vamos a estar unidos celebrando el cumpleaños de César Chávez en Grand Valley. Estoy en Grand Valley ahora en la universidad. Si vamos a estar unidos celebrando. Bueno, muchas gracias, José. Gracias. Y este fue Pablo Bello para Grand Rapids Tiempo Latino aquí en Rosa Parks Square en Grand Rapids, Michigan. Gracias. Gracias. Gracias.